cordial salud para esta ocasión les enseñaré a realizar un whisky nani los ingredientes que tenemos es dos onzas de café caliente whisky algo de limón crema de leche y leche condensada es que lo que vamos a hacer lo siguiente con una rodaja de limón bordeamos el vaso de esta forma y colocamos en un pocillo que tenga azúcar dos lados del jali listo de esta forma agregamos un poco de leche condensada colocamos 40 centímetros cúbicos de whisky agregamos el café bien caliente y posteriormente le agregamos nuestra leche condensada la idea es que tenga los grumos listo y para decorar un poco colocamos una rodaja de limón en el borde del vaso de esta forma queda nuestro whisky nani espero les haya gustado salud